El aguinaldo es un derecho que usted lo tiene en la ley federal del trabajo, no es un regalo, es una compensación a un año elaborado. Por supuesto que usted lo debe de exigir, máximo es el 20 de diciembre, es el último día en que la empresa, en que finalmente la dependencia de gobierno en la que usted trabaje le tiene que entregar el aguinaldo. Hay que recordar también que en este país hay cosas muy injustas, ¿no? Hay personas que van a ganar, por ejemplo, casi medio millón de pesos, se les va a depositar a los diputados. Ya se aprobaron ese bono tan polémico, pero ellos ya tienen su bono, por supuesto, de aguinaldo, medio millón de pesos, tomando en cuenta su quincena también, por supuesto. ¿O qué le parece la sección 22 del sindicato de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que además de todo, ayer estaban ya cerrando una carretera allí en Oaxaca, van a recibir 90 días de aguinaldo. Lo que dice la ley es que son 15 días en este país tan desigual, en donde los que se parten el lomo y se parten el alma son los que nada más les dan sus 15 días. Los demás, como estos infelices que están cerrando carreteras, o los diputados que no hacen un cacahuate, son los que más ganan. También, y en otra información, en Guerrero, intercambiaron secuestrados, liberaron a la mamá del tequilero y el ingeniero Isauro de Paz Duque. En Iguala, normalistas vandalizan instalaciones de la 35 Zona Militar. Tras la polémica, finalmente los diputados sí se aprobaron, como le decía, su bono navideño. El Ida descuenta 120 millones a los partidos por ser la primera vez con el nuevo reglamento. Imagen internacional, a través de las redes sociales, la población de Alepo hace un llamado de auxilio ante la crisis humanitaria que están viviendo. Eros Deportes, el América y el Real Madrid definen al finalista en el Mundial de Clubes. Y todo listo para el arranque de la semana 15 de la NFL. De tierra a rockera, una transformación impresionante fue la que dio una actriz, quien se lanzó a la fama por su papel en la clásica película navideña, El Grinch. ¿Sabes qué es hoy en día de Cindy Lou Who? Te lo cuento más adelante en Imagen Espectacular. Hola Paco amigos, buenos días. El aguinaldo, así es, una cantidad considerable de dinero que puede sacarte de apuros o meterte en más problemas. El saber aprovecharlo será vital para iniciar bien el año. ¿Sabes ya qué hacer con él? Hoy te daremos algunas recomendaciones. Recomendaciones. Chihuahua, 1, Durango, 2 grados. En Toluca, la capital del Estado de México, con 4. Aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay 11 grados. Viene el frío, ingresa el frente frío número 14. Está lloviznando en Nuevo León hacia la ciudad de Monterrey. Tenemos llovizna en Tampico. Toda la información meteorológica en este día. Día de Nuestra Señora de la Santa Luz. ¡Comenzamos! ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco Osea y en las próximas horas le vamos a presentar lo más relevante de las noticias tanto nacionales como internacionales. Fíjese, en este asunto ya le estábamos adelantando que los pobladores de la comunidad de San Miguel Totolapa en Guerrero estaban negociando la liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, quien fue secuestrado por el grupo delictivo conocido como Los Tequileros desde el pasado fin de semana. Esto para ejercer presión se conformó un grupo de autodefensa que mantenía retenida a la mamá del líder de esta banda. Por la tarde se difundió un video en el que la señora María Félix de Almonte le hacía un llamado a su hijo. Vean nada más lo que le dice. Hijo, si tienes al ingeniero, entrégalo, por favor. Si tú no tienes, yo confío en que lo vas a entregar. Álvaro, por favor. Y por la noche se dio un intercambio de rehenes que mantenía la atención en Totolapa en el ingeniero Isauro de Paz Duque fue liberado por el grupo delincuencial. Tras su liberación y de que llegara sano y salvo con su familia, el grupo de autodefensa del poblado entregó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la señora María Félix de Almonte. Tienen en sus manos a la señora, a la mamá, el tequilero. Se los entrego sana y salva. Aquí está la señora. El pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido. Y vean nada más el lamentable y triste papel del gobierno del Estado. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, precisamente confirmó la liberación a través de su cuenta de Twitter. Es satisfactorio dar a conocer que el ingeniero Isauro de Paz Duque, quien estaba secuestrado, ya se encuentra con su familia. Señor gobernador, lo que no es satisfactorio es que la comunidad tenga que estar haciendo este tipo de cosas. O sea, no hizo usted nada. ¿Qué carajo le parece satisfactorio, señor gobernador? Que su policía es una basura, que usted no ha hecho absolutamente nada, que una comunidad se tiene que organizar para secuestrar a la mamá del secuestrador, para que le devuelvan al esposo a la señora. Por favor, señor gobernador, mejor cállese la boca, hombre. De verdad, es usted un ridículo. Es satisfactorio, ¿sí? Es satisfactorio. ¿Qué es satisfactorio? De verdad, una comunidad tiene que secuestrar a la mamá del secuestrador para que liberen al secuestrado. Y usted dice que es satisfactorio. Cállese la boca. Pero bueno, mire, con bombas molotov, cohetones y piedras, alumnos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, atacaron el acceso de la 35ª zona militar con sede en Chilpancingo, como una acción de protesta por la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Igual hace más de dos años. Ante la embestida de los normalistas, los soldados cerraron el acceso. Minutos antes, los estudiantes y los padres de los 43 desaparecidos tomaron la caseta de Palo Blanco, en la autopista del Sol, en donde dejaron el paso libre a los vehículos. Como lo he dicho muchas veces, ¿eh? ¿Qué acción tan peligrosa esta? Hay que ser, además de todo, disciplinados los militares, porque finalmente, ante un ataque al cuartel con bombas molotov, un día va a suceder una tragedia, de verdad, y las autoridades no hacen absolutamente nada. Bueno, vamos con el querido Capi Alvores. Capi, buenos días. Buenos días, Paco. Qué gusto, qué gusto saludar en esta mañana. Mañana de jueves, Chihuahua, un grado, temperaturas reales no inventadas, ¿eh? Hay quien invienta esas mínimas. En Durango, el termómetro marca 2, Toluca tiene 4 grados, 11 grados aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y la nota meteorológica es el ingreso del Frente Frío número 14 a la zona noreste, litoral del Golfo de México. A partir de hoy, esa es la nota meteorológica, las mínimas van a incrementar, las máximas van a disminuir, menos calor para el fin de semana y un incremento en cuanto al potencial de lluvias. Nuevo León, Monterrey, Tampico, parte de la zona noreste del país, está lloviznando en este momento. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y ahí va a ser mucho más claro lo que está pasando. El Golfo de México, la costa de Veracruz ya con un incremento de nubosidad, lo mismo que Tabasco, hay lluvias en este momento entre Tabasco y Campeche, un incremento como lo platicamos ayer entre Chiapas, Guatemala, Itzmo, Tehuantepec, y esperamos un incremento de nubosidad en la zona de la Ciudad de México y estados aledaños. La parte centro, norte y norte del país muy despejado, nubes bajas para Nuevo León y Tamaulipas, Tampico, Matamoros, Reynosa, Monterrey, Ciudad Victoria, nubes bajas con probabilidades de lluvia. Hagamos un recorrido por territorio nacional, vámonos al norte del país. Mexicali 24, Hermosillo 32, Extraordinario, Juárez 24, Chihuahua, la máxima 28. Hay un grado en Chihuahua en este momento, Torreón 27, Monterrey, con pronóstico de lluvia, San Luis Potosí 22, Durango 25. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! ¡Muy buenos días! ¡Qué gusto saludarle! A partir de hoy, claro, y para fin de semana, las mínimas se incrementan, las máximas disminuyen, y esperamos un incremento de nubosidad para fin de semana. Aguas Calientes 26, León 25, Querétaro 24 grados, Toluca, llega a la 19 ya. Toluca, Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México. Esta zona, tarde noche, más de la noche, con probabilidad de algunas lluvias. Morila 25, Guadalajara 27, Colima, porque usted lo pidió soleado, 33 grados. Hacia el Golfo de México. En la parte sur, tenemos incremento de nubosidad, Matamoros, Tampico, Veracruz, con pronóstico de lluvia, por supuesto, Campeche, Mérida, la zona de Arismo Tehuantepec, Villhermosa y Tuxtla, 32 grados, Blanca, Mérida con 31. Pronóstico extendido, planeando, los próximos 5 días, solamente aquí. Imagen Televisión, 6 ciudades, 5 días, 23 grados hoy y mañana, incremento de nubosidad para el fin de semana. Vaya usted planeando, que tiene una comidita en la terraza, su paraguitas, porque puede llover y aire más fresco, domingo 23. El próximo lunes, la máxima en 22. Amigos, en Guadalajara, no hay cambio importante. Extraordinario fin de semana, soleado, 27 a 26 grados. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. Ya entró el frente frío, por eso, nubosidad, lluvia, máxima de 18 grados. Viernes y sábado, asciende el termómetro nuevamente, el sábado 31. Pero vean nada más, el domingo y lunes, descenso de temperatura, 12 grados de máxima. Nos vamos ahora hasta Chihuahua, a Chihuahua. ¿Qué pasa por allá? 28, 26 grados. El sábado, evento norte, y después del norte, el frío, domingo y lunes, 16 a 15 grados. Amigos, en el puerto de Veracruz, entrando el frente frío, hay nubosidad, hay probabilidades de lluvia, 27, 28 grados. Nuevamente, el domingo, otro sistema frontal, con evento norte, y el lunes, lluvia, descenso de temperatura. Para cerrar con Toluca, la capital del Estado de México, 4 grados en este momento. En este momento, pronóstico de lluvia, se espera un incremento de nubosidad, algunas lluvias para fin de semana, y las máximas, 19 a 18 grados. Pronóstico, pronóstico de jueves, día 15, día de Nuestra Señora de la Santa Luz. Gracias, mi amor. Mi tocallazo, es Capi Verde, Capi, mi vida. Gracias, amor, qué amables. Mi brother, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. ¿Qué pasó, mi brother, cómo estás? Oye, ¿qué es Capi? ¿Qué regalas? Capi, ¿cuántos cumpleas? 54, 54. Bien vividos. 54 años, mi brother. Bien vividos. Ay, no, no sé. Padrísimo. Bien bebidos. No. Yo me tengo que ir para otro lado. No te vayas, Roderio. Empieza acá. Con permiso. Gracias, mis niñas preciosas. Felicidades. Gracias. Los habitantes de Neucalpan, además de hacer frente a los delincuentes, se han convertido en víctimas de los propios policías que tienen la labor de cuidarlos. De acuerdo con la Fiscalía en Contra de Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, los delitos más cometidos por algunos integrantes de la Corporación Municipal de Neucalpan son abuso de autoridad, robo, lesiones, extorsión y cohecho. Hasta el momento, la Procuraduría Mexiquense ha iniciado 265 carpetas de investigación por diversos delitos en contra de igual número de elementos policíacos de enero del 2016 a la fecha. Y bueno, se realizó un importante aseguramiento de flora y fauna en la Ciudad de México. 47 reptiles, 31 tarántulas y peyotes que serían comercializados de manera ilegal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que en relación con las 31 tarántulas incautadas, se encontró una muy especial recientemente descubierta e incluso que aún no se encuentra en las guías de identificación. ¿Y qué le parece si vamos con la guapa de Elba Jiménez y el charmín de los deportes, el señor Gerardo Lisiaga que hasta cree que la América va a ganar hoy? Hola, buenos días, muy buenos días, buenos días. Buenos días. Partner, muy bonito. Dígame. Iba a decir draft, pero ya me dijo que no le iba a dar. Por favor, te lo suplico. Es que no es draft. Tú más que nadie lo sabes. Yo siempre he dicho que este... Mercado de piernas. Mercado de piernas. Mercadocho de piernas. Mercado de lágrimas. Exacto. No puede ser llamado draft. Gracias. ¿No? El draft es el del fútbol americano. El draft es cuando tú sacas a los jugadores colegiales para llevarlos a tus equipos profesionales. Ese es el draft. Y para hacer competitiva la liga. En la liga, exacto. No aquí el más rico se vuelve más poderoso. Exacto, exacto. Pero bueno. Pero bueno, ayer se llevó a cabo el primer régimen de transferencias en las nuevas instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Los jugadores estuvieron muy activos, pero sobre todo por los jugadores que salieron entre ellos, Luis Fuentes a la torre, Eduardo Herrera y Fidel Martínez. Y aquí vamos a ver algunos movimientos. Irá a mierda, se va a los gallos. Gabriel Auche al Toluca. Fidel Martínez al Atlas. Eduardo Herrera a los tiburones, que también estuvieron como juntando a bastantes. Sí, 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 los tiburones fueron los que mejor se reforzaron. Jonathan Cristaldo a los rayados. Gabriel Peñalba al Cruz Azul. Y también hay uno que yo quiero mencionar. Me da muchísimo gusto que regresa, bueno, más bien se va a Xolos, que es Luis Michel, que tiene una segunda oportunidad como él bien me lo dijo ayer. Pero yo sé que le va a ir muy, muy bien. Es un excelente portero, un excelente jugador. Que le vaya muy bien, de veras, Xolos. Y obviamente Veracruz se reforzó más porque, bueno, pues Veracruz está en el... Lo quema, lo quema el descenso. Vámonos rápidamente, el delantero del Benfica, Raúl Jiménez, el primo de Elba. Continúa con su racha. Vean qué golazo. Ayer en la Copa se jugó la Copa Portugal. Raúl Jiménez entró de cambio y va a ser un golazo, de verdad. El tercero del equipo. Cómo se recorte, ¿no? Sí, 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 fabuloso, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que me gusta de Raúl Jiménez. Lo mencionábamos tú y yo antes de que hiciéramos la transmisión, antes de que empezara el noticiero. Es un jugador que requiere de mayores oportunidades, ¿no? Sí, totalmente. Es muy dinámico, es desequilibrante. Es bastante inteligente. Bueno, a mí me gusta mucho y tiene buena técnica también. Y vean, si no, vean la técnica. Entró de cambio. ¡Bum! Recorte. Adiós. El tercero del Benfica en la Copa de Portugal. Es como tener el objetivo claro, ¿no? Exacto. Ah, sí, la quiero poner ahí, ahí la puse. Ahí la puse. A mí se me hace maravilloso este jugador. Pues felicito a tu primo. Sí, primazo. Vean, ahí está la repetición. Ojalá fuera mi primo, ¿verdad? Bueno, termina esta parte del dúo dinámico, la sección de deportes. Vamos con... Paco sea. Allá. Allá. Bueno, la crisis humanitaria que se vive en la ciudad siria de Alepo, luego de que el gobierno de Bashar al-Assad tomó el control de la mayor parte de la localidad, ha sido denunciada por quienes no han podido salir del lugar. Desde Twitter, el llamado es a evitar las ejecuciones sumarias, las violaciones y las detenciones arbitrarias que ya están siendo cometidas por las tropas sirias que tomaron Alepo con el apoyo de Rusia e Irán. Este puede ser mi último mensaje, dice una jovencita que clama por ayuda ante la barbarie que se vive en la ciudad que fuera bastión de los rebeldes. To everyone who can hear me, we are here exposed to a genocide in the bestie city of Alepo. This may be my last video. It's really our last time and we can't believe there is anyone on this planet who could help us. The civilians are stuck in a very small area that doesn't exceed two square kilometers with no safe zone, no life. Every bomb is a new massacre. Save Alepo, save the humanity. Please, go to the places and the block, the way. What we have seen the last two days is indescribable. Qué vergüenza, ¿no? Y qué video tan estremecedor. No puedo creer que no exista nadie en el planeta que nos pueda ayudar. Han dejado a esta gente sola, totalmente sola. En tanto, Naciones Unidas dijo que sigue sin obtener autorización para llegar a ciertas partes de la ciudad siria de Alepo. De Alepo, perdóneme, subrayó que este acceso es clave para proteger y ayudar a la población civil. Recordemos que pese al anuncio de un alto al fuego, los ataques en la zona han continuado. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que la guerrilla opositora puede abandonar la zona de combate por un corredor seguro, pero se niegan al cese al fuego. Saludamos a la niña guapa de este equipo, la niña Sofía Rivera Torres, niña. Buenos días, escuincla. Escuincla, ¿qué tal? Buenos días y buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Pues ahorita le tengo una noticia muy emocionante para chicos y grandes también, por supuesto, porque yo en lo personal todavía me gusta ver caricaturas, todavía las disfruto. Fíjate, la saga de Mi Villano Favorito llega a la tercera entrega con su estreno el 30 de junio. Veremos de nueva cuenta en la pantalla grande a Gru y a su ahora esposa Lucy Wilde. En compañía, por supuesto, de nuestros queridísimos y simpáticos Minions, que a todos a quienes lo hicieron nos fascinan los Minions, sobre todo a Paco, ya lo sabemos. La historia de Mi Villano Favorito 3 da un giro y aparecerá un nuevo villano. Se trata de Baltasar Bratt, que tiene un plan para controlar al mundo entero. Este personaje tiene planes para apoderarse de una gigantesca joya, así que ya lo veremos. Esta es una película verdaderamente imperdible para el 2017. Espera, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Gru si, ¿entiendes? Gru y Lucy combinados. Gru si. Ajá, me gusta, pero no tanto. Aparte, Gru ya encontró el amor. ¡Qué padre! Por otra parte, una película que es retransmitida cada año porque fue un éxito absoluto es la del Grinch con Jim Carrey. Pero, ¿recuerdan al personaje de Cindy Lou interpretado por la actriz Taylor Monson? Pues en ese entonces, ella tenía 7 años y derrochaba ternura ante el Grinch en la época de Navidad. Después de esa película, incursionó en otras series televisivas para adolescentes, como por ejemplo, Gossip Girl. Es nuestra famosísima Jenny Humphrey, que yo soy absolutamente fan de Gossip Girl y la he visto 4 veces. Pero finalmente pasó el tiempo y encontró su vocación en la música de rock. Ahora tiene 23 años y es la cantante del grupo de hard rock The Pretty Reckless, que por cierto, se encuentra en el cartel del festival Vive Latino 2017. ¡Auch! ¡Pero qué cambio dio nuestra queridísima Cindy Lou Who! ¡Muy guapa Taylor! Nosotros nos vemos más adelante. Vamos ahora con Paco Sea. Gracias, escuincla. Y mire, diciembre es el mes del año en el que más gastamos los mexicanos. El intercambio, la renovación del guardarropa, a veces salir de vacaciones, de viaje, es una época en que nuestro bolsillo recién engordado por el aguinaldo se resiente de forma notable. Fin de año. Temporada de fiestas, posadas, regalos y el esperado aguinaldo. En época decembrina, el 84% de los mexicanos gasta el dinero en festejos, comida y adornos para la casa. No hacer presupuesto, gastar por gastar, dar tarjetazos, compras de pánico. El aguinaldo desaparece sin que te descuenta. Al final de las fiestas, solo quedan deudas. Ante la avalancha de gastos, el mejor regalo navideño que puedes hacerte es no poner en peligro tu estabilidad financiera. ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Muy buenos días! Gracias por sintonizarnos y fíjense, la pregunta del día de hoy. Queremos saber si ya recibió su aguinaldo. Díganos si sí o si no y comenten acerca del tema con el hashtag ConMiaGuinaldo. Vamos a estar esperando su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Imagen Sea, en Facebook, Imagen Noticias, con Francisco Sea. Estamos arrancando este programa. ¡Feliz cumpleaños, Capi! Vamos a un corte y regresamos. Canasta. Aro metálico sujeto horizontalmente a un tablero vertical y del que cuelga una red sin fondo en la que es necesario introducir el balón para el enceste. El martes 15 de diciembre de 1891, hace 125 años, en Springfield, Estados Unidos, el profesor universitario de educación física, James Naismith, creó el básquetbol. Concebía una actividad física que pudiera ser practicada en lugares cerrados para evitar la exposición a las inclemencias climáticas en los inviernos. Se basó en un antiguo juego llamado Duck on a Rock. Consistía en depositar un balón dentro de una canasta de duraznos. En 1936, pudo haberlo convertido en un deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Berlín. El tema del día, el aguinaldo, su derecho por ley, por la Ley Federal del Trabajo. Pero para que no lo agarren desprevenido, aquí le vamos a presentar información útil para que sepa un poco más de este beneficio. ¿Cuánto le tienen que dar? ¿Cuándo se lo tienen que dar? ¿Y por qué nace? Diciembre es uno de los meses más esperados por los mexicanos, y es que además del ambiente de amor, paz y amistad, llegan las vacaciones y con ellas el aguinaldo, ese ingreso extra que muchos utilizan para pagar deudas, un viaje o realizar presentes a sus seres queridos. El aguinaldo surgió originalmente como un regalo o gratificación que el patrón otorgaba de forma voluntaria a sus trabajadores con motivo de las fiestas de fin de año. Pero en 1970, esta prestación se estableció como obligatoria en la Ley Federal del Trabajo. De ese tiempo a la fecha, todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros, tienen derecho a recibir aguinaldo, el cual será de un monto mínimo de 15 días de salario. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, este beneficio deberá entregarse como fecha límite el 20 de diciembre, y en caso de que los patrones incumplan con el pago, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa que va a 365.200 pesos. En el caso de los trabajadores que hayan laborado menos de un año, conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, se les pagará la parte proporcional al tiempo de servicio, independientemente de que ya no estén en la empresa o trabajen para una compañía distinta. Asimismo, los trabajadores que estén contratados por honorarios no tienen derecho a aguinaldo, excepto que exista una subordinación laboral mediante la prestación de servicios permanentes a un solo patrón, cubra un horario de trabajo con duración de la jornada máxima legal de ocho horas, reciba instrucciones de un superior inmediato y tenga un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa o establecimiento. El pago del aguinaldo podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico, y bajo ninguna circunstancia está permitido hacerlo con mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda en curso legal. Si usted requiere asesoría en relación a la fecha o monto del aguinaldo, puede llamar a la Profedet, donde podrá recibir atención gratuita o acudir a cualquiera de sus 48 oficinas localizadas en todo el territorio nacional. Para Imagen, Saeed Neri. Muy buenos días, es momento de ir con un resumen de información. Le platico que en Juejutla, Hidalgo, una persona murió y dos más resultaron con quemaduras de segundo grado por la explosión de una bodega donde se almacenaba pirotecnia. La explosión ocurrió en la comunidad de Los Horcones, en los límites de Hidalgo y Veracruz, donde se encontraba esta bodega clandestina y al parecer fue el manejo de la pirotecnia lo que provocó la explosión. Los dos heridos son reportados en condición grave y la verdad que hay que recordar que justo en estas fechas el riesgo de los cohetes y la pirotecnia se incrementa. Mañana aquí en Imagen Noticias hablaremos del tema, lo invitamos a que nos acompañe. Y esto sí, de verdad, ya es el colmo. Agencias de viajes de León y Celaya tratan de sacarle provecho al boom de la fiesta de 15 años de Rubí y ya ofertan viajes a la comunidad de La Joya en San Luis Potosí para acudir a la fiesta el 26 de diciembre. Estos paquetes se ofrecen en redes sociales, principalmente en Facebook. Los paquetes se venden en 500 pesos. Y en otro tema, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, aseguró que las frases como frijol con gorgojo o ese avión no lo tiene ni Obama no son obra de ningún publicista o mercadólogo. Dijo que fueron recogidas del sentir de los propios ciudadanos. López Obrador agregó que se comporta de manera diferente a otros políticos que con tal de obtener votos fabrican eslogans que al final no sirven de nada. En Imagen Sea es importante ayudar, por eso le solicitamos su cooperación. Urgen donadores de cualquier tipo de sangre para la señora Marian Kelly, que está internada en la habitación 112 de la Clínica Londres. Mire, de legislar no mucho, pero de buen humor eso sobra en el Senado de la República. Jorge Luis Lavalle y Fernando Yunes, senadores del PAN, mostraron sus dotes en la pista durante la celebración decembrina que realizó la Cámara Alta para los Trabajadores de Limpieza. En una especie de concurso conducido por la senadora del Partido de Trabajo, Laida Sanzores, se quitaron el saco, la corbata y bailaron muy pegadito algunas de las asistencias. Ya nada más. Maestro, pero música sexy, por favor. Ojalá si fueran para legislar, ¿no? Con el shaky, 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 shaky. Si son re simpáticos. Y cuando vean lo que les van a dar de Navidad, usted va a ver que son más simpáticos. Con más legisladores también, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados aprobó la entrega de un bono de 150 mil pesos para cada uno de los 500 legisladores. La resolución del citado comité aclara que este bono es para el pago de actividades legislativas y su ejercicio tiene que ser transparentado por cada diputado. ¡Ajá! Frente a la polémica, los diputados de Morena ya pidieron que no les depositen el dinero y otros legisladores han prometido usar los recursos para apoyar a personas de bajos recursos. ¡Ajá! En ese sentido, todos aquellos gastos que debieran realizarse y no se realicen para el bien correspondiente, por ejemplo, el caso de los gastos de transporte, si no se realizan esos gastos de transporte por las cantidades en que recibieron o que recibieron los diputados, esos diferenciales serán grabados para efectos del impuesto sobre la renta. Y además de todo, diferenciales, gastos de transporte, ¿qué forma de confundir las cosas? ¿Quién se va a gastar 150 mil pesos en transporte? Pues ni modo que se vayan a dar la vuelta al mundo. Y antes de darse el abrazo navideño y los parabienes por el año nuevo, los integrantes de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, se dieron tiempo para desechar 27 solicitudes de declaratoria de procedencia de juicio político en contra de distintos personajes. Entre los señalados, mire, estaba Marcelo Ebrard y Felipe Calderón frente a la decisión de desechar los juicios de procedencia. El diputado del PRD, Jesús Sembrano, dijo que es tiempo de revisar el asunto del fuero constitucional. De los 520 millones de pesos que el INE tenía previsto aplicar en sanciones a los partidos políticos y sus comités ejecutivos estatales, se decidió hacer una rebaja de 120 millones de pesos por ser la primera vez que se está aplicando el reglamento nacional a los comités estatales. Así lo explicó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto. Estoy convencido que la sacudida administrativa que está generando la primera experiencia de fiscalización nacional realizada por el Instituto Nacional Electoral sobre los recursos ordinarios y para actividades específicas de todos los partidos políticos con registro en nuestro país servirá para elevar la profesionalización administrativa de quienes compiten por el poder político en las urnas. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados a la baja. Tokio, menos 0.60%, Hong Kong, menos 0.50%. Los mercados europeos operan hasta este momento de la siguiente manera. Londres, menos 0.28%, París, más 0.53%, Frankfurt, más 0.73% y Madrid, más 0.74%. El continente americano abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones a la baja con menos 0.60%. El Nasdaq, con un rango negativo, menos 0.50%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores inicia con menos 1.39%. Las divisas extranjeras, el dólar interbancario cerró a la compra en 20 pesos, mientras que a la venta en 20.75%. El euro finalizó a la compra en 21.28 pesos y se vende en 21.82. Que bueno que siguen con nosotros y en el tema del día del aguinaldo. Usted ya recibió su aguinaldo, el hashtag con mi aguinaldo y tenemos resultados. Paco, cuéntanos, ¿qué puede hacer la gente en caso de que no reciban su aguinaldo? ¿A dónde deben de acudir? Mira, lo más fácil es acudir a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. También hay procuradurías locales de la Defensa del Trabajo, es lo más fácil, ahí te dan la asesoría. E incluso también pueden llegar a instar al patrón a que te entregue el aguinaldo. Ya saben que el último día es el 20 de diciembre para que te lo entreguen. ¿Qué sucede con los patrones que te dicen, te lo entrego el 23, aguántame? No, eso es ilegal. O sea, el asunto es que tienes tú que llegar a obligarlos. Tiene que ir la Profedet, puedes iniciar incluso un procedimiento ante la Secretaría de Hacienda, ante el Servicio de Administración Tributaria. Hay varias cosas que se pueden hacer. Incluso también con el famoso asunto del reparto de utilidades. Ah, bueno. Eso será otro tema. Eso será otro tema. Bueno, y también gracias a los que se están comunicando con nosotros y nos mandan sus comentarios a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, dice... ¿Puede ser el papel de Quique? Puede ser Quique. Gerardo Martínez. Pero ya lo debía, así que no lo disfruté. Saludos a todos en el foro. Suele pasar, se lo gastan por ahí del buen fin, ¿no? Sí. Invierten en los regalos, se van de vacaciones. No compre a 24 meses sin intereses, a 36, a 48, hasta que la muerte nos separe. No, compre eso. No, con los chiquitos. Es que compran los regalos de Navidad y ya están debiendo hasta los de 20 años después. Mau, gracias por escribirnos. Ahorrar no es para gastarlo, no todos los días de Navidad. Buen consejo. Bueno, a lo mejor le sobra, no sabemos. Dice Bricia Reyes, no, ¿hasta cuándo es el día límite para recibirlo? Ahí está, el 20 de diciembre. Es el último día que tienen para recibir su aguinaldo. Gracias, Paco. Gracias por ilustrarnos. Oh, sensei. Sea payasa. Oh, sabio Paco. Vamos a ir a un corte. Regresamos, tenemos más información. No se esté. Ay, Dios. Vamos a los deportes con el señor Gerardo Lisiaga. La guapa de Eduardo Jiménez. Si viera usted qué clase de ganapanes es este que se ve tan serio. Mire, de verdad, o sea... Ay, no. Dices que a mí me bautizaron en la tina de una vulcanizadora. A ti te bautizaron. Tú naciste en el Bronx y te bautizaron en una tinaja de una vulcanizadora, efectivamente. Eres verdaderamente... Y el mecánico, el estopas fue el que te echó el agua bendita. No, no, tiene los tapetes perros cuando te ven, se enrolla, fíjate. Así de corriente. Ay, ay, ay. Oye, ¿cómo quedó en América? No sé, yo le voy al Madrid. ¿Ves mi corbata? Ah, con razón. ¿Ve mi corbata? Claro. ¿A quién le vamos, Capi? ¡Al Madrid! Así es, hoy no perdíamos. Claro. Yo soy de la triada maldita. América, Real Madrid. Ah, qué bueno que ya lo aceptaste. No, bueno, no, América, Real Madrid y Dallas. Ajá. Le dicen la triada maldita, ¿no? ¿Y tú si vas a Dallas? Yo no voy a los vaqueros. Yo no voy a los vaqueros, sí. Bueno, vámonos rápidamente, porque fue la semifinal del Mundial de Clubes antes de que caigan los mochornosos. Los epítetos de este compañero. Aquí tenemos al equipo del Real Madrid. Miren qué disparo que va al poste. Se salvó ahí el equipo de la América. Ronaldo buscando el gol. Después aquí, esta jugada está fuera de lugar. Nuevamente dispara Ronaldo en el rechace. El disparo de Benzema está fuera de lugar. Está jugando bien en la América, manteniendo el cero por cero. Pero al final, ya al final, bueno, no, esta es una jugada muy buena. Vean a Oribe, pase filtrado a Tasilva. Y vean el disparo. Le tiene que pegar que el hornavo, se lanza, le pega en el hombro para sacar el disparo. Y después, cuando todo parecía que se iban a ir cero por cero en el primer tiempo, este pase filtrado de Kroos a Benzema, el uno por cero, cuando estaba terminando a 30 segundos de que terminara la primera. Ahí está la diferencia, ¿no? Sí, eso es la diferencia. Y además, mira, soy americanista, pero hay que decirlo, la verdad es que Real Madrid jugó a medio gas. Y ya después, al minuto 40, la segunda mitad, bueno, ya prácticamente en el 90, está consiguiendo Cristiano Ronaldo el dos por cero. Así es que el equipo de América tendrá que jugar por el tercer lugar. He de decirles que le salió no barato, regalado. ¿Sí? Sí. Sí, yo pensé que le iban a subir a cierta página pornográfica, pero no. La verdad es que todo bien. El partido, es que así se dice, de que fue tantos goles, tantos goles. Por fin, lo entendieron muy bien. Tercer lugar, este es el partido por el tercer lugar, domingo 18. Nos acaban de dar una rastrada. Sí, pero pues siempre... Somos unos párvulos a su lado. Sí, sí. El partido por el tercer lugar se jugará el domingo 18 de diciembre a la una de la mañana. Y será América contra el Atlético Nacional de Medellín, que perdió 3-0. Lo podemos recordar. Y pues la final será el domingo 10 de diciembre a las 4 y media de la mañana, por si usted lo quiere ver también. Real Madrid contra el Kashiman. ¿De dónde se llama? El Kashiman, tíres, es el japonés. Es el que pasa porque es el local, ¿no? Ah, de Japón. Los mundiales de clubes en Japón. Ah, qué curioso, los japoneses llegaron a la final, fíjese. No, pero también el Atlético Nacional no son nada. Y la UEFA y la Colmebol llegan directos a semifinales. Está padre. Está bien. No, pero a ver. Sí, son muy poquitos equipos. Es un torneo... Pero sí, son cinco. No tanto. Pues para eso lo organizaron, para que los japoneses brillen y ganen. Siempre es en Japón. Y el Real Madrid gana. El de la UEFA es el que siempre gana. Casi por lo revuelto. Híjole, qué ardido te estás viendo, Padre. No, no, es que yo lo voy al Madrid, entonces... ¡A la Madrid! 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 Sí, no manches. ¡Ve! Bueno, pues la FIFA expresó el buen uso de asistente de video por primera vez en la historia durante la primera semifinal del Mundial de Club entre el Atlético Nacional y el Kashima Antlers, en el que el árbitro Víctor Kasai decretó penal a favor del conjunto japonés a través de este nuevo sistema. Respecto a la posible polémica por el fuera de lugar en la jugada del penal, la FIFA recuerda que los árbitros son los que toman las decisiones y que los videos solamente ayudan a que estos puedan confirmar o cambiar una decisión confiando exclusivamente en la información que proporcione el VA o revisando las secuencias por sí mismos. Mira, aquí el problema, sí es fuera de lugar, pero no es para eso la videoasistencia. Realmente es para ver los goles, las faltas, otro tipo de cosas, si hay penal y eso, pero todavía no se estipula. Seguramente a rato lo van a poner. La FIFA defendió que no era fuera de lugar. La nueva regla dice que si el jugador no participa porque no estaba, no iba para el jugador al que le fue cometida la falta. Entonces, bueno, se defiende. Yo nomás les quiero decir una cosa. Es perfectible, caballeros, en la NFL el primer partido fue Chicago Cleveland en 1986. La sacaron en 1992 porque los partidos se alargaban. Y después regresaron en 1999 con la tecnología mejorada. De esa vez a la fecha se han evitado grandes injusticias en la NFL. Es lo que tiene que esperar la FIFA. A mí no me gusta esto de la repetición. No, pues ya se tardaron. Ay, vas a empezar. Le quitas saborcito. No, es cierto. Vete con los viejitos de la International Board que son los que hacen la regla. Es que siempre hacen eso. Es que debe ser. Es injusto. ¿Quién está con su tontería de qué? Ay, pícaro. Los defiende porque eran sus alumnos. ¿Qué van a hacer? Este error humano. Los defiende porque eran los viejitos de la International Board. Los lunes y los domingos en las noches. En sus programas. Pues ya. Claro. Sí, sí, fue penal. No, decir, mira, qué justa es la repetición. Ha pasado que se equivocan. O sea, están viendo el video y aún así lo marcan al revés. Y las reglas de la NFL son que tiene que tener un dedito de un lado y entonces el piecito del otro lo tiene que tener levantado como angelito. Y entonces, si no es touchdown. Claro, perfecto. La NFL es perfecta. La NFL es perfecta. La FIFA, esta FIFA. Corrupta. Los hijos de la FIFA, pero de su FIFA. Y el señor Tom Brady. Ah, bueno. Ok. Regresa a la NFL que desinfla los balones. Sí, mira. Y lo suspendieron cuatro juegos por eso. No. Adrian Peterson vuelve. El corredor de los viejitos de Minnesota regresa a las prácticas. Y así lo decide el entrenador Mike Zimmer. Jugará este fin de semana cuando enfrenten a los potros de Indianapolis. Chris Peterson se desgarró el menisco de la bovilla derecha el 18 de septiembre frente a Green Bay. Y se ha perdido últimos, los últimos 11 encuentros. Semana 15. Se nos acaba el americano. Semana 15 el equipo de los carneros visita a Seattle. El equipo de Seattle que viene de perder y de ser pasado por encima. Y los Rams que acaban de perder a su head coach. Y además llevan cuatro partidos al hilo perdidos. Tres de ellos por más de 15 puntos. Es una cosa deplorable y tristísima. La defensa no es tanto porque nada más ha permitido 117 puntos en esos tres partidos. Y han perdido nueve. ¿117 en tres partidos? Sí. No, no, no. En la era de Fisher. En la era de Fisher. En el Fisher. Y de los nueve pérdidas de balones en esos tres partidos. Fisher-Frice. Ok. Vámonos. Pues bueno. Vamos con el Capi Alvores. Capi, el del cumbre. ¿Quién es el pumpe? ¿Quién es el pumpe? ¿Quién es el pumpe? ¡A la Madrid! 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 ¡Ganamos, Gerardo! ¡Ganamos! El día de hoy estamos en la final. Bueno, ya sabe. Es diciembre. La próxima semana será invierno. Bajas temperaturas en el norte del país. Esta mañana, Chihuahua, un grado. Durango, dos grados. Toluca, la capital del Estado de México, con cuatro. Zacatecas tuvo tres. Hace frío, por supuesto. Y en la zona centro, las mínimas van a incrementar. Las máximas a disminuir. Tenemos frente frío. El frente frío número 14 ingresando a la zona noreste litoral del Golfo de México. Con nubosidad y pronóstico de lluvia. Amanece lloviznando en Monterrey, en Tampico, Matamoros y Reynosa. Toda esa zona afectada el día de hoy. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos, la imagen de imagen. Y ahí podemos ver muy claramente el contraste que tenemos el día de hoy. La parte norte muy despejado. Nubes bajas que no captan la imagen de satélite para Nuevo Nero y Tamaulipas. Y la entrada del frente frío al Golfo de México. Por eso, Veracruz, Tabasco, Campeche. Toda esta zona con un incremento de nubosidad. Y un incremento de nubosidad. Y la parte sur de la nación con potencial de lluvia. Esperamos para hoy, a partir de esta tarde noche. Pero principalmente, el fin de semana, un incremento de nubosidad en la Ciudad de México y estados aledaños. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vámonos al norte. El norte, qué bello es el norte. El norte del país llegando rápidamente. Hermosillo, Mexicali, por ahí de los 32 grados. Ya se me trabaron ahí arriba en la cabina. Oscarito, el norte del país, con 32 grados. Ahí está. Muy bien. Están viendo en la cabina el partido del Madrid. No pueden creer que perdió la América. Hermosillo, 32. Cielo Juárez, 24. Chihuahua, 28. Culiacán, 32. Torreón, 27. Monterrey, con pronóstico de lluvia. Y obisnado en este momento, máxima de 18. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Despejado, soleado. Un ligero incremento de nubosidad para el día de hoy. Por eso, Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca y Toluca, con probabilidades de lluvia. Guadalajara, soleado. Muy despejado, 27 grados. Morela, 25. Aguas Calientes, 26. Nos vamos al sur de la nación. El Golfo de México. Aquí sí, atención, ¿eh? Entra el frente frío. Un incremento de nubosidad. Nubes, pronóstico de lluvia. Matamoros, Reynosa, Tampico, Veracruz. Por supuesto, Campeche y La Blanca, Mérida. El Istmo, Tehuantepec, con incremento de nubosidad. Tuxtla, Gutiérrez y Villahermosa, 32. Oaxaca, 22 grados. Pronóstico extendido. Planeando, los próximos cinco días, Ciudad de México. ¿Cuál es la nota? La temperatura no varía mucho, pero sí, un incremento de nubosidad, viernes, sábado, domingo, con potencial de lluvia. El lunes de la próxima semana, 22 grados de máxima. Amigos, en Guadalajara, despejado, soleado. Un tiempo extraordinario, 26, 27 grados. No hay cambio importante para ustedes. En Monterrey, sí tenemos cambio significativo. El día de hoy, nubosidad, nubes bajas, lluvia, aire fresco, máxima de 18. Viernes y sábado, asciende el termómetro. El sábado, 31. Y nuevamente, descenso de temperatura. Importante, significativo, domingo y lunes. En Monterrey, máxima de 12 grados. Nos vamos a Chihuahua. A Chihuahua. Pronóstico, porque usted lo pidió. Nos hablan de muchas partes de la República Mexicana. 28, 26 grados. Evento de viento del norte. El día sábado, con 2 grados de mínima. El domingo, 0 la mínima. 16, descenso de temperatura. Domingo y lunes, en el norte del país. Ahora viajamos hasta el puerto de Veracruz, donde entra el frente frío hoy. Nubosidad potencial de lluvia. 28, 29, viernes y sábado. Y nuevamente, preparados en Veracruz. Evento norte el domingo. Y el lunes, descenso de temperatura con lluvia. 23 grados de máxima. Para cerrar, con Toluca, la capital del Estado de México. 20, 19 grados. La mínima fue de 4. Nubosidad, lluvias y aire más fresco. El fin de semana, el próximo lunes. 4 la mínima, 18 la máxima. Pronóstico, pronóstico de jueves. Día de Nuestra Señora de la Santa Luz. Y por supuesto, el cumpleaños de... El cumpleaños de... ¡Capi! Del Capi. Nos vamos, está la guapísima, mi querida compañera, Marlene. Gracias, Capi. Felicidades otra vez. Y qué bueno que siguen con nosotros y sigan opinando en nuestras redes sociales. Ya recibió su aguinaldo el hashtag con mi aguinaldo. Tenemos resultado de las personas que ya han participado. Dice, el 34% sí recibió ya su aguinaldo. El 66% lo sigue esperando. Llamero, tienen hasta el 20% todavía. Él les va a llegar. Gracias a los que nos escriben tweets, tenemos algunas muestras. Dice, Nati Hernández. Sí, parte desde el buen fin y ahora ya no tengo nada. Ay, Nati, ¿cómo crees? Te lo gastaste tan rápido. También dice, José García. Ya recibí mi aguinaldo y lo cambié en dólares para ahorro. Pues los regalos los compré desde noviembre en Tejas. Ay, José, ¿a dónde nos vas en Vitar? También dice García Ángeles. Todavía no, parecemos magos. En un día desaparece todo. Chin, bueno. Muchas gracias por comentar y muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. No le cambien. En este programa todos los días le rendimos homenaje a millones de mexicanos que lo único que hacen es su trabajo con excelencia, con ganas, con ganas de construir un nuevo México, que se la rifan por México. Hoy, la protagonista es Luz García Salgado, es restauradora de bienes históricos de la Sedena. Soy la sargenta primero, Luz Mayola García Salgado. En la Secretaría de la Defensa Nacional yo me encargo de todo el monitoreo, la preservación, la conservación y la restauración de todas sus colecciones. Lo que tenemos mayoritariamente es el armamento. Un arma se denomina histórica cuando cuenta con una edad menor a lo que se llama 1900. El armamento que nosotros tenemos básicamente es de la independencia y la revolución. Mi interés por el patrimonio del armamento antiguo es porque si no se conserva, si no se restaura, se pierde. Ya las futuras generaciones ya no van a tener el testigo material de lo que es la historia. Es muy interesante ver las piezas y tomar en cuenta quién las produjo, quién las tuvo en sus manos. Guardan muchísimos secretos las piezas. Hay piezas que llegan que ni siquiera se reconocen. Entonces, después de la limpieza salen sellos, salen firmas. Las armas blancas, lo que son las espadas, los sables, lo que tienen es que es una laboriosidad impresionante. Las empuñaduras, sí, es maravilloso ver ese tipo de armas. Las piezas básicamente es un vestigio material. Somos personas privilegiadas en poder tener bajo nuestro cargo cosas tan especializadas y tan importantes para la historia de México. Pues ya hablamos de películas y ahora es momento de hablar de música y bailar porque vamos a descubrir el minuto que cambió el destino del ángel de rock. Laureano Brizuela, que nos comparte su historia de éxito y fama que se vio derrumbada por una traición y que lo llevó a la cárcel a vivir la etapa más oscura de su vida. Este sábado a las 22 horas no te pierdas el minuto que cambió mi destino con Laureano Brizuela. Por Imagen Televisión nos puede sintonizar a través del canal 3.1. Por otra parte y para seguir con el tema de la música, el cantautor Joaquín Sevina tiene todo listo para iniciar una gira por el continente americano para promocionar su nuevo disco titulado Lo niego todo. El recorrido iniciará en marzo con fechas en algunas ciudades de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y por supuesto también nuestro queridísimo México. También estará en el sur del continente para presentarse en Colombia, Perú y Argentina. Joaquín Sevina ha publicado 17 álbumes de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios que suman unas ventas superiores a los 10 millones de discos. Sabina siempre me recuerda a Santiago, mi hermano, que es súper, súper fan. Y por otra parte, para irnos un poquito al norte, la cantante Lady Gaga estrenó el videoclip del tema Million Reasons. Este sencillo se desprende del quinto disco de la intérprete titulado Joanne, que fue lanzado en octubre y continúa en los primeros lugares en las listas de popularidad. Después de algunas horas de dar a conocer el video, sus Little Monsters, así como ella llama a sus fans, se han encargado de llevarlo a más de 450 mil reproducciones en YouTube. Este tema Million Reasons fue escrito por Lady Gaga y Hilary Lindsay, quien ha compuesto temas para Bon Jovi, Taylor Swift, ahí solo para nombrar algunos artistas. Escuchamos un poco. ¿Qué tal? ¿Los puse a bailar o no los puse? Hermanita, ¿estás bailando? ¿Estás bailando por allá? Vamos a ver cómo baila Marlene. Oye, me gustó, me gustó la canción de Lady Gaga, qué bueno que ya sacó nuevo material, ya se extrañaba en el mundo de la música. Y ustedes ya recibieron su aguinaldo, el hashtag del día de hoy, con mi aguinaldo. Hasta este momento tenemos este resultado de quienes han participado con nosotros. El 36% ya recibió su aguinaldo y el 64% a uno. Bueno, oigan, es preocupante, todavía a muchos les falta que les pasen su aguinaldo. Ya saben qué van a hacer con él. Es bueno saldar deudas, es bueno también hacerse algún regalito, nosotros mismos consentirnos tantito. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Tenemos más información. No se despeguen. Señora, señores, muy, pero muy, muy, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Son las 6 de la mañana con 59 minutos y 30 segundos, según la cabina. Y, por supuesto, le vamos a tener toda la información importante, nacional e internacional. El tema del día del aguinaldo, su derecho por la ley federal del trabajo, no es un regalo. Es un derecho por haber trabajado todo un año en una empresa, así que hay que exigirlo. Y, además, lo sabe en este país de contrastes, a usted la ley le otorga 15 días de salario de aguinaldo. Pero, por ejemplo, la sección 22, los señores maestros de Oaxaca, tienen 90 días de aguinaldo. Aún así, siguen haciendo sus desmadres y bloqueando carreteras. Mientras que los diputados van a tener un bonito de 150 mil pesos, que sumado a su dieta y a los apoyos legislativos, bla, 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 llega al medio millón de pesos. Medio meloncito de pesos es lo que van a recibir en esta quincena los señores diputados. Usted no, usted nada más 15, ya lo sabe, lo tiene que recibir a más tardar el 20 de diciembre. Hay que estar muy pendientes. Y mire, en más información, más de la mitad de las gasolineras del país operan con irregularidades. Esto lo dice la Profeco. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquea una carretera en Oaxaca. Eso sí, 90 días de salario van a recibir estos barbajanes. Lánza la Segov una campaña para prevenir la extorsión. Y también los diputados entregarán la medalla Eduardo Neri al empresario José Luis Solórzeno como reconocimiento a migrantes en los Estados Unidos. Esto y más, aquí en Imagen Noticias. En la información internacional, dirigentes de la guerrilla colombiana de las FARC fueron separados de su cargo tras negarse a desmovilizarse como lo plantea el Acuerdo de Paz. En los deportes, Jan Desmond firmó cinco años con los Rockies de Colorado. Y en la división del noreste, el Jazz de Utah vence al Thunder de Oklahoma. Una integrante de Fifth Harmony fue detenida en el aeropuerto de Washington por posesión de marihuana. Muy mal, niña. Sus fans rápidamente mostraron apoyo y pidieron su liberación. Pero eso no la salvó de faltar a un concierto. Les cuento la historia completa en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, buenos días. En esta época del año, muchos mexicanos reciben aguinaldo. Pero no todos saben en qué invertirlo o para qué gastarlo. Pero si tomas buenas decisiones al respecto, te podría alcanzar para gastar, ahorrar y empezar el año sin deudas. En un momento más, hablaremos al respecto. Un grado en Chihuahua. Durango tiene dos, Zacatecas con tres grados. Hacia Toluca, la capital del Estado de México. Cuatro marca el termómetro. La entrada de un frente frío en el Golfo de México. Y un incremento de nubosidad. Toda la información meteorológica para el fin de semana en unos minutos más. Es momento de un resumen de noticias. Muchísimas gracias, Micapi. Vámonos con la información. Le cuento que de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Federal del Consumidor, una de cada dos gasolineras en el país opera con irregularidades. Los resultados del programa de verificación de gasolineras 2016 indican que 55% de las estaciones de servicio inspeccionadas tuvieron un motivo para ser infraccionadas. Venden litros incompletos, presentan alteraciones de software o manipulación de sus dispositivos o también están en malas condiciones. El monto de las multas impuestas por este organismo ascendió a los 316 millones de pesos. En otro tema le cuento que profesores de la sección 22 del CENTE e integrantes del Comité de Víctimas activaron un bloqueo total en la carretera Oaxaca-México a la altura de Nochitlán. El Magisterio exige la aplicación de justicia tras el operativo policial del 19 de junio justo en Nochitlán, en la región de la Mixteca, que dejó un saldo de 8 muertos y más de 108 heridos. Fíjese que la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Víctimas por la que se hacen flexibles los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y obliga a los estados a contar con un fondo propio de ayuda. La minuta procedente del Senado establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas podrá atraer los casos de delitos del fuero local y propone considerar el desplazamiento interno como un hecho victimizante derivado de una violación grave. En otro tema, la Secretaría de Gobernación dio a conocer el lanzamiento de una campaña para prevenir la extorsión. Consiste en dar a conocer a la población información que le permite identificar este delito que por tratarse de fechas decembrinas registra un repunte en su incidencia. Además, pretende brindar al ciudadano herramientas para poder reaccionar adecuadamente ante esta situación. Las personas que consideren que están siendo víctima de este delito pueden llamar al 088 para recibir la atención necesaria. El aguinaldo, la prestación que tienen los trabajadores a la hora que llega el fin de año, se debe de entregar antes del día 20 de diciembre, pero la cifra es muy desigual dependiendo de su puesto. Una vez más la brecha entre un empleo y otro es abismal. ¿Quiere ver de qué le hablo? Vealo usted mismo. Regresamos a la Cámara de Diputados, esta vez con otra duda, la cual muy probablemente usted comparta con nosotros. Logramos entrar al Pleno de la Cámara de Diputados y mientras los legisladores comienzan su sesión, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad para preguntarles qué piensan hacer con su pequeño aguinaldo que van a recibir para estas fiestas. Y ante la primera interrogante, la primera negativa. Asegura que aún no sabe cuánto recibirá. No he sumado a todos los conceptos. ¿Aproximadamente? Pues aproximadamente no lo tengo sumado, con todo gusto te lo hago saber en algunos momentos. ¿Será que da pena decir que se van a llevar un aguinaldo de mucho dinero cuando hay gente pobre en nuestro país? No, no da pena porque no nos estamos llevando el aguinaldo adicional a ninguna otra prestación extraordinaria. El aguinaldo nos corresponde, son 150 mil pesos por aguinaldo. ¿Y eso le parece que es poco? Bueno, es proporcional al sueldo. Lo que no nos dijo es que eso no es todo, aún hay más premios. Según el documento de transparencia de la Cámara de Diputados, además de su aguinaldo de 140 mil 504 pesos, cada uno de los 500 legisladores tienen derecho a 67 mil 515 pesos por atender a la ciudadanía. Su dieta, es decir, su sueldo, de 73 mil 817 pesos netos al mes, los 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa y los 28 mil 772 pesos por atención ciudadana y, ¿por qué no?, sus 14 mil 900 pesos para apoyarlos en su transporte. Un total de 371 mil 294 pesos. Oiga, y me llama la atención, ¿sus compañeros? Ya se fueron, les dio miedo estar aquí contigo. Y bueno, ahora vamos a ver de este segundo grupito cuántos aguanta la pregunta. Usted sí debe saber cuánto dinero se va a llevar. Sí, cuánto, pero lo que te voy a decir es que lo que voy a comprar son 20 mil juguetes para repartir en mi distrito, tres o cuatro mil pollos que reparto la noche de Navidad. Yo dedico eso íntegro y más a mi distrito. ¿Será usted de verdad cree en la responsabilidad social de nuestros legisladores y en sus almas caritativas? Dejemos la pregunta abierta. Y mientras tanto, ellos son los cocineros de los señores diputados. Vamos a ver cuánto van a ganar esta Navidad. Usted está muy disparejo. La verdad es muy disparejo y es una lástima que a nosotros no se mida con la misma vara. Corazón, ¿cuánto vas a llevarte de aguinaldo? Pues yo espero llevarme una cantidad buena. ¿Cuánto sería más o menos? Yo le calculo como unos 500, 1000 pesos. Y aunque para Alejandro eso sería una buena cantidad, la realidad es que por ser mesero y trabajar 14 horas diarias, recibirá 750 veces menos que ellos, quienes ya hasta están planeando en qué se lo van a gastar. Yo tengo planeado hacer algún convivio, compartir con ellos esta prestación. ¿Cuántos trajecitos se van a comprar? ¿Cuántas vacaciones se van a dar? ¿O qué tipo de regalos van a tener oportunidad de darle a la familia? La misma prestación que llevamos por ley la llevan también todos los mexicanos. Sí, pero no con la misma cantidad de dinero. Que unos ganan más que otros, eso es evidente, ¿no? Generalmente nuestros regalos son simples, pueden ser desde unos audífonos, pueden ser cosas sencillas. Aunque simples, simples, no se ven sus regalos. ¿Cuánto invertiste en esta bolsa? Bueno, esta bolsa es un regalo. ¿Qué marca es tu bolsa? Es couch. Esas bolsas sí pasan de bastantes miles de pesos, supongo que así serán los regalos con el aguinaldo que van a recibir. Pues no sé, la salvó la campana. Lo que es un hecho es que mientras ella no sabe, ella lo tiene más que claro. Pagará sus deudas y su crédito pendiente. Lo estamos pagando por semana como podemos y pues ahorita si nos llegan a dar algo pues es para medio liquidar. Los diputados, 150 mil pesotes. ¿Qué harán ellos tú? ¿Qué piensas? Pues yo creo que ahorita ya están, ya están preparando su boleto de vuelo. Finalmente lo único que es un hecho es que las diferencias y necesidades en nuestra sociedad son abismales. Jimena Duarte, Imagen Noticias. Oiga, dice el diputado Romo que es la misma prestación a la que tienen derecho todos los mexicanos, claro que ganan más unos que otros. Hay que tener madre, diputado, de verdad, qué poca abuela. O sea, 14 mil pesos que les dan en apoyo nada más para su transporte, ¿no? ¿Cuántos mexicanos ni siquiera ganan 14 mil pesos? Y ya no hablemos de transporte, Jimena. Así es, Paco. A esta cifra me faltó sumarle los 150 mil pesitos de aportación extraordinaria. Y ya es casi medio millón de pesos. De pesos. Y estos señores trabajan solamente seis meses y medio al año cuando está el periodo de sesiones ordinarias. Mientras tanto los obreros van 12 meses al año a trabajar. Y su aguinaldo es de 2 mil 921 pesos con 60 centavos. Paco, imagínate nada más. La diferencia realmente es indignante para los mexicanos. Bueno, y se pasa un poquito del medio millón de pesos, porque además de todo, por ahí salieron a declarar, no, hombre, ¿cómo vamos a ganar 700 mil pesos? Porque esa es la cantidad que se había calculado en un principio. No, no vamos a ganar 700 mil, no. Son como 550 mil. Pobrecitos, de verdad. Y es la prestación que tenemos derecho todos los mexicanos, dice este señor. Hay que tener vergüenza, diputado Rom. Así es, Paco. Inclusive, diputados de Morena dijeron que no van a aceptar este bono extraordinario, que solo se quedan con sus 40 días de ley del aguinaldo. Y la verdad es que a mí me parece sorprendente como muchos otros lo dicen con mucho orgullo. Es que hemos trabajado, no lo merecemos. Esa pregunta la tendría que responder el pueblo de México. Nosotros como ciudadanos, ¿realmente se merecen esos bonos cuando la pobreza en nuestro país es extraordinaria? Ahí está la pregunta, Paco. La pregunta ya sé cuál es la respuesta. Desde aquí se las... Bueno. Vamos hasta Tijuana, en Baja California. Pegadito a la frontera está mi compañero Jorge Nieto para conocer cómo se gasta por allá el aguinaldo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Te saludo desde la fronteriza ciudad de Tijuana. Para comentarte que en esta región del país, para los ciudadanos fronterizos de México, será al parecer el precio del dólar el que determine de qué manera estarán gastando o invirtiendo su aguinaldo, ya que el tipo de cambio actual que en algunos casos ya rebasa los 20, cerca de los 21 pesos por cada dólar, bueno, hace pensar a muchas de las personas en cómo gastar de una manera más inteligente su aguinaldo. Según los analistas, se espera que haya un mayor consumo del lado mexicano de la frontera que del lado estadounidense, como se ha venido viendo durante los últimos años. Sin embargo, las enormes filas que vemos para cruzar la frontera a partir de que inició el mes de diciembre, parece que son un indicativo de lo contrario, de que a pesar de lo alto que se encuentra el dólar, que los consumidores prefieren seguir haciendo sus compras en el lado estadounidense de la frontera. Esa es la información que te tengo desde la ciudad de Tijuana. La que te agradezco mucho, gracias Jorge. Y bueno, también es tiempo de ir con nuestro opinador, que le va a dar recomendaciones de cómo gastar el aguinaldo o cómo no gastarlo. Mi querido Quique, adelante. Gracias Paco, así es el aguinaldo. Para muchos un sueño, para otros una cantidad de dinero considerable en sus manos. Bien invertida, esta gratificación puede convertirse en una gran ayuda. Pero, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar esta recompensa? Aquí algunos ejemplos. Primero, pagos. Muchos mexicanos nos falta paciencia. Queremos llenarnos de bienes y después irlos pagando. Por lo que a lo largo del año vamos acumulando recargos que nos quitan la tranquilidad y afectan la salud. Por ello, te recomendamos usar el aguinaldo para pagar todas tus deudas. La número dos, ahorro. Es muy importante. Destina un porcentaje para estar cubierto en caso de emergencias. O bien, haz una aportación voluntaria a tu Afore. El ahorro no solo te servirá a largo plazo, además dejarás un muy buen ejemplo a tus hijos sobre cómo se debe cuidar el dinero. La número tres, inversión. Si no tienes deudas y ya tienes cubiertos los gastos navideños, entonces te interesará mejorar el rendimiento de tu aguinaldo. Acércate a un asesor financiero o a la Conducef para que conozcas los fondos de inversión que pueden mejorar tu capital. Tercero, muy importante, mantenimiento. ¿Sabes cuánto le queda de vida útil al calentador de agua? ¿Ya revisaste el estado del refrigerador o qué tal las llantas de tu coche? Evita que durante el siguiente año estos gastos te sorprendan y en lugar de preguntarte por qué te pasan cosas malas cuando no tienes dinero, aprovecha que lo tienes ahora y dale mantenimiento a tu casa o auto. Y finalmente, la cuesta de enero. No olvides que al inicio del año llegan todos los gastos fuertes como pago de impuestos, servicios o predial, por lo que te aconsejamos guardar un poquito de aguinaldo y recibir tranquilo este 2017. Ahora bien, considera que tu aguinaldo es un botín muy deseado para otros, por lo que te recomendamos tres posibles, bueno, te decimos tres posibles riesgos que debes de tener cuidado. Primero, las ofertas. Muchas tiendas quieren tu dinero. Si vas a comprar algo a crédito, considera el tiempo que tardarás en pagarlo. Y si realmente necesitas el producto, verifica que la promoción te convenga y considera los imprevistos que podrías tener durante el próximo año. La más peligrosa, ladrones, tengan mucho cuidado. En esta época, muchos amantes de lo ajeno estarán a la casa de tu aguinaldo, así que evita cajeros por la noche y los fines de semana. No salgas con mucho dinero a la calle y de preferencia tus compras con tarjeta de crédito. Recuerda, siempre estar alerta de lo que pasa a tu alrededor y en unos momentos más, Efraín nos dará más recomendaciones al respecto. Y finalmente, usted. Así es, en muchas ocasiones no necesitamos de nadie para hacer una mala inversión. Si tienes una comida de fin de año en la oficina, deja tu aguinaldo en casa y así evitarás el tarjetazo al calor de las copas y un dolor de bolsillo el siguiente día. Y bueno, finalmente, recuerden que tan malo es despilfarrar el dinero como amasarlo sin disfrutarlo. El aguinaldo es el fruto de tu trabajo, así que asegúrate de gastarlo en algo que te deje el mayor número de recuerdos por el mayor tiempo posible. Si puedes, viaja o pasa tiempo con la familia. Esos gastos casi siempre valen la pena. Y parafraseando al expresidente uruguayo José Mújica, recuerda que lo que compras con tu dinero, en realidad no lo estás adquiriendo con monedas, lo estás comprando con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tenerlo. Así que, sácale provecho. Paco, un gasto que tenemos que tener mucho cuidado, porque además es el fruto de todo nuestro año de trabajo. Sí, y de verdad, escuchaba tus recomendaciones. Una de ellas es importante. A veces, de verdad, en las propias tiendas hacen promociones y nosotros nos vamos con la finta y después no es tan buena, y los meses sin intereses. Y total que compras a meses sin intereses los regalos de este año y como son 24 meses sin intereses, o sea, dos años vas a tardar en pagarlos. Cuando estés ya comprando los regalos de dos navidades, después todavía no se acaban de pagar los otros. Le hacemos honor al cuento de Navidad. Estamos pagando los juguetes de la Navidad pasada, de la presente, y todavía no sabemos qué va a pasar para el futuro. Exactamente. Hay que tener cuidado. Dicen los que son expertos en temas de economía que lo más importante cuando se recibe esta cantidad de dinero es pagar deudas. Y sobre todo cuando tenemos de frente un año que va a ser bastante inestable en materia económica, obviamente por la presidencia del señor Trump, que va a ser complicado para México. Entonces, hay que hacer conchita, hay que hacer rosca, como dicen por ahí. Así es, tu tranquilidad es lo mejor y sobre todo tu salud. Si no tienes deudas vas a estar mucho más tranquilo y no vas a tener que invertir dinero para comprar medicinas por la presión y el estrés que vas a tener durante todo el próximo año. Así es. Tú ya, ¿qué vas a hacer con tu aguinaldo? Estamos viendo, estamos viendo si lo invertimos o a ver qué hacemos. Yo creo que lo vamos a invertir en paciencia. Eso, es una gran inversión. Vamos nosotros a una pausa. Ya volvemos con usted. Canasta Cesto de ramas que suele tener dos asas. Juego de naipes con dos o más barajas francesas entre dos bandos de jugadores. Aro metálico sujeto horizontalmente a un tablero vertical y del que cuelga una red sin fondo en la que es necesario introducir el balón para el enceste. El martes 15 de diciembre de 1891, hace 125 años, en Springfield, Estados Unidos, el profesor universitario de educación física, James Naismith, creó el básquetbol. Concebía una actividad física que pudiera ser practicada en lugares cerrados para evitar la exposición a las inclemencias climáticas en los inviernos. Se basó en un antiguo juego llamado Dog on a Rock. Consistía en depositar un balón dentro de una canasta de duraznos. En 1936, pudo haberlo convertido en un deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Berlín. Muy buenos días, qué bueno que siguen con nosotros. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y así amanece en uno de los estados más fríos de la República Mexicana. Durango, saludos hasta allá aún con frío, no deja de ser de verdad bellísimo y podemos disfrutar de esta hermosa postal gracias a las webcam de México. Y así como estamos viendo Durango, queremos ver cómo amanece en todas las partes de la República. Mándenos sus fotografías para saber qué están viendo en el amanecer de cualquier rincón de nuestro México. Seguimos con más información. Vamos contigo, Paco. No conozco yo lo de los detenidos. Efectivamente se hizo algún operativo en la casa de donde está domiciliada esa camioneta. Una persona ahí informó que había sido vendida a unas personas que al parecer viven en el Distrito Federal. En la pregunta es para las autoridades del Estado de México, ¿para qué dan a conocer el nombre de la persona en la cual estaba la camioneta antes de investigar esto? Ya circuló el nombre de la señora y me parece que eso es un peligro y además una irresponsabilidad de las autoridades. Ante la agresión a la senadora, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, condenó los hechos. Dijo que el ataque en contra de la medallista olímpica es una muestra más de que hay que continuar luchando en contra de la violencia de género a todos los niveles, ya que no respeta cargos. Tenemos en común el condeno energéticamente el incidente que sufrió la senadora Guevara. Es una muestra más de que hay que continuar luchando contra la violencia de género a todos los niveles. En más información, autoridades de Guanajuato y familiares de migrantes se preparan para recibir a miles de condenacionales que van a regresar a pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos. Sin embargo, prevén que este año el número de paisanos disminuya debido al temor que tienen por el discurso anti-inmigrante del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Creemos, por supuesto, que es un temor, por supuesto, fundado de nuestra comunidad en Estados Unidos. Ahorita es un poco especular el impacto que tendríamos de la ausencia de migrantes en el Estado por esta razón. La parte que hemos trabajado con todos los liderazgos en la Unión Americana es que una gran mayoría quiere venir y quiere estar en estas fechas, pero bueno, estaremos receptivos a ello. La Cámara de Diputados en Pleno ha otorgado la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913. Fíjese, es una gran historia, es un empresario mexicano, un migrante, José Luis Solórzano, que se dedica a la exportación y comercio de textil, de vestido y de calzado. Se dijo que esto lo hace para rendir un tributo a los mexicanos radicados en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué le parece? También como parte de este trabajo especial que le hemos presentado de la Basílica de Guadalupe, nos dimos también a la tarea de investigar cómo fue la procesión de la Virgen de la Vieja Basílica a la Nueva Basílica. Es un trabajo especial de mi compañero Daniel Lasky. La procesión inició en punto de las 10 de la mañana con las palabras de Darío Miranda, arzobispo primado de México. Después de 267 años, durante los cuales la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe permaneció en este lugar, nos disponemos a trasladarla a un lugar que reúne las exigencias de una liturgia renovada. Baja, como entre nubes de su antiguo altar, la sagrada imagen. Así se movió. Y la bajamos con cable de bicicleta de los frenos, lo venden por metro lineal. Los hermanos Frola, José y Lino Frola, de mecánica teatral, que son los que hicieron el mecanismo con el cual se bajó de este lugar y subió al nuevo. Durante los ensayos en la antigua Basílica, don Albino, el jefe de personal de la Basílica, se cayó del andamio cuando estaba revisando cómo estaba el montaje de la imagen en el altar. Y falleció días después del traslado. Por eso, el honor de llevar hermanas a la Guadalupana recayó en sus hijos. Yo estaba en la nueva Basílica y había dado instrucción de cómo se tenía que hacer todo el traslado y teníamos comunicación. Era el tiempo de las cavernas. Apenas teníamos unos walkie-talkies de este tamaño, grandísimos, para comunicarnos de la antigua Basílica a la nueva. Yo decía, ¿dónde vienen? En este lugar. Caminen así, esperen. Vienen los obispos que caminan más despacio, espérenlos para acá. O sea, todo ese movimiento lo hacíamos estando yo en la nueva Basílica y con mis ceremonieros y dirigentes de la procesión propiamente dicha. Entonces, trabajábamos en equipo, en esta forma. Aquí está la Virgen. Aquí está la Virgen. No se puede hablar. No se puede más. Más que verla. Más que sentirla. Estamos a tres metros de ahí. El cielo estaba encapotado. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que cubrir la imagen. De nada nos va a servir una gran peregrinación con la imagen cubierta de plástico. Entonces, la Virgen hizo otro milagro. Brilló el sol mientras ella hizo su trayecto. Y de hecho, ya después estuvo el día muy soleado, muy bonito. Aquí estamos justamente a los pies de la Virgen. Ya enfilado, va de frente, al lugar preparado para siempre. Al final de la procesión y antes de la misa, introdujimos unos cantos en náhuatl, tomado del libro de los cantares mexicanos, en donde el pueblo prehispánico le daba gracias a Dios, al sol, a la lluvia, a la luna, a las flores y a las aguas. Es un canto muy hermoso, ecológico, pero en agua, de los cantares mexicanos, que nos pareció muy apropiado. Más de medio millón de personas fueron testigos del paso de la Virgen sobre el tapete de flores realizado en Guamantla. Y la recibieron con aplausos. Tras cruzar los 300 metros que separan un altar del otro, la Virgen llegó a su nicho en el nuevo santuario. Con este bello canto agasajo, al que le da la vida al mundo. Es María que entra en su nueva basílica, en medio de la acarnación popular. Pues para mí uno de los momentos más agradables fue cuando la imagen fue subiendo casi milagrosamente a colocarse en su nicho. Mediante una urdimbre muy inteligente del arquitecto Campuzano y otros acompañantes, que se inventaron unos alambres por detrás. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Estando lleno en la basílica, no se veía el cable. Entonces, al hacer así, pareció la asunción de la Virgen. Me preguntó el señor Schurlemurt, ¿cuánto tardaría en moverla? Me dije, podría ser a la velocidad que se quisiera. Pero yo sugería que fuera lentamente para que se apreciara ese movimiento. Sobre todo como fue mucho, mucho, muy emocionante, como ya tomando posesión, ¿verdad?, de la basílica nueva. Gracias por seguir con nosotros. La pregunta del día ya recibió su aguinaldo, el hashtag, con mi aguinaldo. Tenemos resultados de las personas que han participado con nosotros a través de Twitter y a través de Facebook. El 37% sí recibió su aguinaldo, el 63% no. ¿Y qué creen? Ya está también activa nuestra cuenta de Instagram de Imagen, ¿sí o no? Es ImagenTVMX, ¿es correcto? Arroba ImagenTVMX. También nos pueden seguir ahí, van a estar subiendo fotos. Gracias a Franco Albarrán que nos comenta. ¿Aguinaldo, qué es eso? Yo soy trabajador por horarios. Chócala, no sabemos qué es el aguinaldo. Gracias, Franco. Dice Víctor Vázquez, pagaré parte de las deudas contraídas durante el año con su aguinaldo. Bien, Víctor, lo mejor es terminar el año sin deudas, ¿no? ¿Quién está a favor de eso? Mari Valdés, ahorrar la mitad y gastar la otra mitad después de haber ahorrado. Saludos, gracias Mari por tus comentarios. Y gracias a todos los que nos siguen día con día en nuestras redes sociales y participan en la pregunta del día y en el tema del día. Vamos a ir a un corte. Regresamos rapidísimo. No le cambie. En la información internacional, los gestos de solidaridad con los habitantes de Alepo llegaron hasta la famosa Torre Eiffel en París. Las luces del emblema de la capital francesa fueron apagadas en apoyo a los civiles que no han podido salir y que se encuentran bajo el riesgo de ser víctimas de las tropas sirias que ya controlan la mayor parte de esta ciudad. Además, en las calles de París decenas de personas marcharon en demanda de que la comunidad internacional impida una masacre en Alepo. Y en Colombia, la dirigencia de las guerrillas de las FARC decidió separar de su cargo a cinco mandos que se han negado a desmovilizarse como lo plantea el acuerdo de paz logrado con el gobierno. El Ministerio de la Defensa ya dijo que en caso de que estos mandos y sus subalternos se nieguen a abandonar, las armas van a ser perseguidos. Hace unas semanas, otros comandantes de las FARC se negaron a desmovilizarse y amenazaron con seguir operando en el sureste del país. Y en otra información, los dueños de varios de los gigantes de la tecnología y cabezas de Silicon Valley tuvieron una reunión con el presidente electo Donald Trump para limar asperezas. Trump les dijo a los empresarios que ese sector de la economía tendrá apoyos especiales. Recordemos que varios de los dueños de estas firmas rechazaron abiertamente la candidatura de Trump. Y hace unos días, un grupo de 600 empleados de estas empresas rechazaron participar en alguna labor que tenga que ver con deportaciones masivas o el levantamiento de un padrón que permita arrastrar a las personas por su religión. Ahí tiene. Y hasta aquí la información internacional. Ha llegado el momento de irnos a los deportes. Tercera, tercera, tercera con Gerardo Lisiaga y Elba Jiménez. Gracias a la guapísima de Marlén. Tercera, tercera, tercera llamada. Oigan, no se enojen. A todos los que están escribiendo. Y sobre todo con estos epítetos poco inteligentes de verdad en redes acerca del tema de América. Era una broma. Aquí también nosotros hacer esa parte es lo que le da sabor a este noticiero, por si no lo saben. O si nos ven por primera vez. Qué bueno que nos sigan. Pero esto es para hacer más amable el día después de tantas noticias que están y que se presentan en todos lados de forma tan mala. Es una broma. ¿Ok? Sí, soy americanista y no lo niego. Y seguiré siendo americanista y me voy a morir de americanista. ¿Ok? Y entonces, bueno, vamos con mi información porque se está muriendo. La que se está muriendo de frío es mi padre. Y está enferma. Y está enferma. Aquí está nevando. Pero bueno, usted no se preocupe. Vámonos. Pues bueno, Ian, Desmond, hasta ahora jugador de los Rangers de Texas, ha llegado a un acuerdo con los Rockies de Colorado por 70 millones de dólares a cambio de cinco años. Su nuevo equipo piensa utilizarlo como primera base. Qué bonito. Vámonos rápidamente al básquetbol. Ah, me creí que nos íbamos a ligar. Bonitos y bonitos. Rápidísimo. El básquetbol de Estados Unidos. El equipo del Jazz de Utah derrotó al Oklahoma Thunder. Sí, de Oklahoma City el Thunder. 109-89. Aquí vamos las jugadas. Qué forma de Westbrook de robar el balón y después de anotar de tres en el shoot-shot. De tres de Westbrook. Después vendrá aquí la colada que hace en Hayward. Foul de Westbrook. Westbrook estaba en todo. 55-68 la arrolló y después este hombre, qué bárbaro, qué gran jugador, pero bueno, no hay victorias para el Thunder. Nuevamente Westbrook aquí. La asistencia, sí, sí, oui, oui, diga oui, porque es Ajef-Hollet-Bernier para que se acercaran 70-83. Aquí está el foul y cuenta. Y finalmente Joe Inglés. Así se llama, Joe Inglés. Aquí lo van a ver, Joe Inglés. Ahí lo tienen. Shoot, shoot. De tres. Adentro se acercaba 70-86. Pero finalmente ganó el equipo del Jazz de Utah. Bueno, y en otros resultados tenemos que Toronto ganó a domicilio a Philadelphia, 123-114. Charlotte pierde contra Washington, 106-109. Los Clippers le ganan también a domicilio a el Magic, 113-108. Indiana, los Pacers, 89-95 con el Miami Heat, que ganó en casa. Los Lakers pierden 97-107 contra Brooklyn, contra los Nets. Cleveland, 85, pierde contra Memphis, 93. Y bueno, el básquetbol de Estados Unidos, si usted no lo sabe, estuvo a punto de llegar a la rescisión del contrato colectivo de trabajo. Los jugadores ayer, en las últimas horas de la noche, ayer llegaron a un acuerdo con los dueños para que se les aumente y se les revise el contrato colectivo de trabajo. La próxima fecha será el 18 de enero, pero el preacuerdo es que será un incremento, escuche usted, del 45%, es decir, cada jugador de la NBA, por jugar, solamente por jugar una temporada, va a recibir un sueldo de 8.5 millones de dólares la próxima temporada. Algo estás comentando que también si estás en la banca o algo así, ¿no? Que no importaba. No importa, tú formas parte del equipo, estás registrado. Y fíjense, en la NFL no se llega al medio millón de los 500 mil dólares por temporada, ¿eh? Así es, pues bueno, el mexicano Sergio Pérez reconoció que su ahora ex compañero, Nico Hülkenberg, lo hizo ser mejor piloto durante los tres años que convivieron en Forge India, ya que considera al alemán como uno de los mejores en la parrilla de Fórmula 1. Señaló que después de este balance, lo que espera ahora con el nuevo integrante, Esteban Ocon, es que se mantenga ese nivel de competencia que los empujó esta temporada a conquistar el cuarto puesto por equipos. Y bueno, el dúo dinámico que sí guarda el buen humor, a pesar del frío de que se nota. No te me enfermes, parma. No te me enfermes, parma. No, yo estoy enferma. No te me enfermes, parma. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos rápidamente ahora con Sofía Rivera Torres, la guapísima Sofía Rivera Torres. Chao. Mi queridísimo dúo dinámico, muchísimas gracias. Ya ahora es momento de seguir, como bien dijiste, con las buenas noticias. Una jovencita de 16 años salida de un reality show será la encargada de entonar el himno en la ceremonia de juramentación de Donald Trump en enero. Se llama Jackie Ivanko y surgió en America's Got Talent, donde destacó a los 10 años por interpretar música clásica. Actualmente tiene 16 y hace presentaciones personales en Estados Unidos y Europa. Sin duda, está muy alejada de ser la superestrella, como por ejemplo, Beyoncé, quien lleva más de 190 millones de discos vendidos en su carrera y cantó en la investidura presidencial de Barack Obama. Pero bueno, finalmente ya sabemos que Trump ha tenido un poquito de trabajo, le ha costado mucho encontrar quien cante en esta ceremonia, porque pues muchos amigos así que digamos no tiene tampoco el señor. Por otra parte, la cantante Lauren Jauregui del grupo femenino pop Fifth Harmony fue detenida en el aeropuerto Dulles, Washington, en el estado de Virginia, por posesión de marihuana. Según el portal TMZ, la intérprete estadounidense de 20 años la llevaba oculta en su equipaje de mano. La artista se dirigía a Brasil para dar su próximo concierto. Sin embargo, la agrupación Fifth Harmony, pues ni modo, se tuvo que presentar sin ella al ser requerida por la autoridad para rendir una declaración. Sus fans han mostrado, por supuesto, un apoyo enorme a través de las redes sociales con el hashtag Free Lauren, que se convirtió así, rapidísimo, en un trending topic. Además, yo la verdad es que soy súper fan de este girl band que ya no se ve tanto así, eso que veíamos cuando éramos muy chiquitos, ¿no? Vamos por lo pronto con mi queridísima hermanita Marlene Stahl y nos vemos más adelante. Gracias, Sofi, y gracias a los que siguen participando con nosotros. ¿Ya recibió su aguinaldo? Opinen con el hashtag ConMiAguinaldo. También, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a invertir? ¿Lo van a gastar? ¿Van a pagar deudas? ¿Se van a ir de viaje? ¿Van a comprar regalos para la familia? En fin, tantas cosas que se puede hacer con ese dinerito extra que nos cae en este mes. El 39% sí recibió ya su aguinaldo y el 61% aún no. Todavía quedan cinco días para recibir ese aguinaldo. Si no, ya sabe, ya nos dio consejos Paco a donde podemos acudir en caso de que no se cumpla esta ley. Gracias a Juan Reséndiz, que nos dice, ya lo recibí y de inmediato lo deposité a una cuenta bancaria. Muy bien, Juan, también dice Azrael Espinosa. En mi saqueado Veracruz todos a la expectativa, la mayoría no, todavía no, aún no reciben su aguinaldo. Es una lástima, pero bueno, todavía quedan cinco días, aguanten, aguanten. Elena Muñoz, a mí me lo dan el viernes, afortunadamente no tengo deudas, así que mi aguinaldo lo usaré para irme de paseo a algún pueblo. Qué padre, Elena, pues invítanos, ¿no? Ahí te acompañamos, nos mandamos en la maleta. Gracias por opinar con nosotros, vamos a ir a un corte, regresamos, todavía nos queda tiempo, no le cambien. Muy buenos días, qué gusto saludar en esta mañana, mañana de jueves, Chihuahua, Durango y Zacatecas. En este momento, Chihuahua, Durango y Zacatecas, un grado marca el termómetro hacia Guadalajara, cuatro grados igual que la capital del Estado de México, Toluca, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 11. Frente frío número 14 afecta el noreste y el Golfo de México. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos, la imagen de imagen. Y es contrastante. Vea usted el Istmo de Tehuantepec, todo lo que es Chiapas, sur de Veracruz, Tabasco, con un cúmulo importante de nubes. Se incrementa la nubosidad en el Golfo de México con potencial de precipitaciones. Saltillo cerrado por niebla hasta mañana en el aeropuerto, lloviznando en Monterrey, Ciudad Victoria, Matamoro, Reynosa y Tampico, afectado el noreste y escurriéndose mal tiempo hacia todo el Golfo de México. El centro y norte con un cielo muy despejado. Esperamos a partir de hoy un incremento de nubosidad en la Ciudad de México, Estados aledaños, incluso a partir de esta noche la probabilidad de algunas lluvias. El norte del país, Hermosillo 32, Juárez 24, Torreón 27, Durango 25, Zacatecas que tiene uno, llegará a 20 grados. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Recuérdenlo muy bien, el fin de semana, a partir de esta noche, mañana viernes, incremento de nubosidad. Por eso, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, con probabilidades de lluvia, León despejado, soleado 25, Guadalajara 27, Morena con 25. En el Golfo de México, la parte sur de la nación, ahí, incremento de nubosidad. Matamoro, Reynosa, Tampico, Veracruz, Villahermosa, Campeche, La Blanca, Mérida. Toda esta zona afectado por un frente frío, marea alta, viento del norte, pronóstico de lluvia, Oaxaca 22, Tuxtla, Villahermosa, 32 grados. Pronóstico extendido, planeando, los próximos cinco días, Ciudad de México, Estados aledaños, vecinos, incremento de nubosidad, esa es la nota. El forecast, 23, 24 grados, el próximo lunes, aire más fresco, 10 con 22. Amigos, en Guadalajara, no hay cambio importante para ustedes, no hay cambio significativo, 26, 27 grados, con mucho sol, condiciones muy agradables. Monterrey, si experimentan ya desde esta mañana un cambio, hay niebla, hay llovizna, hay frío, 18 de máxima, ahí está la nubosidad. Mañana, viernes y sábado, un descansito, ascenso de temperatura, sábado de 31. Y nuevamente, otro sistema frontal, el día domingo, descenso de temperatura, domingo y lunes, 12 a la máxima. Nos vamos a Chihuahua, Chihuahua con un grado en este momento, 28 de máxima, 26 mañana. Viento del norte, evento norte el sábado, aire frío para domingo y lunes, máxima de 15 a 16 grados. De Chihuahua nos vamos al puerto de Veracruz, entrando el frente frío, por eso, hoy nubosidad y lluvia, leve, no muy fuerte, 27 grados, 28, 29, viernes y sábado. Y nuevamente, un severo evento norte el día domingo, con descenso de temperatura y lluvia, el próximo lunes, máxima de 23. Cerramos con Toluca, la capital del Estado de México, 4 grados en este momento, 20, 20 para mañana. Incremento de nubosidad y la posibilidad de algunas lloviznas, sábado y domingo, 19 grados, el próximo lunes, 4 a la mínima, la máxima en 18. Pronóstico de día 15, es quincena, es día de Nuestra Señora de la Santa Luz. Cuídelo muy bien, vamos al otro lado del estudio, ahí está, Francisco Sea. Señora, Señora de la Santa Luz, dice el Capi, bueno, la tercera parte de la Misa a la Mexicana. Hace 40 años se realizó un pequeño ajuste a la forma de celebrar una ceremonia en la Basílica de Guadalupe. La celebración de la Misa no estuvo exenta de cambios en la liturgia tradicional. El celebrante principal era el Cardenal Miranda, lo acompañó el Episcopado Mexicano concelebrando con él. Al Cardenal Miranda lo dirigió litúrgicamente el ceremoniero del Papa. Lo invitamos expresamente a que él se encargara de dirigir a la persona del Cardenal Miranda. No teníamos terminado el tragaluz, estaba cubierto con lonas, estaba abierto con lonas. Y la noche de ese 11 de octubre, después de haber hecho la dedicación, me llovió y no estaba terminado el mármol del periferio. Teníamos en la parte de arriba, pues se puso yeso, yeso blanco. Y con la lluvia se reblandeció todo aquello allá arriba y era un lodazal allá arriba, de yeso. No lo veía la gente, nosotros allá la ceremonia, sí. Añadimos una procesión de ofrendas, de flores con frutas, propia de México. No nada más la ofrenda del pan, el vino y el agua, esa es la ofrenda eucarística, sino la ofrenda del pueblo, fruto del trabajo del hombre, lo que es ofrenda de las manos, del que trabaja. Las ofrendas que son testimonio del pueblo, las ofrendas constituidas por los objetos que el pueblo usa, son ofrendas primero de pan y vino, los de la eucaristía. Ofrendas después de frijoles, de maíz, de las cosas diarias, por las que el pueblo cada día tiene que luchar para que no le falte a los hijos el alimento. Se tocaron las partes propias de la liturgia con coros. Trajimos varios coros de aquí de la ciudad. La Basílica de Guadalupe es una de las mejores respuestas de santuarios, de construcción de santuarios nuevos, con las nuevas exigencias de la liturgia. Y nos quedó muy bien, humildemente. Bueno, cambiando de tema, ponga mucha atención, ya que en estas fechas, con la entrega del aguinaldo, los ladrones buscan salirse con la suya. Ahora, a través de unas novedosas formas de robar, ponga mucha atención. En camino al cajero automático, es muy importante revisar que no lo sigan. Posteriormente, al ingresar, ya estando aquí en el cajero, es importante revisar la ventanilla, justo donde entregan los billetes. Aquí es donde normalmente los delincuentes colocan esta mica. La deslizan, la mica, por supuesto, llega el dinero, pero no sale, se queda atorado. Usted sale del cajero y en cuanto sale, ellos ingresan para tener todo su dinero y escapar. Esta es una de las formas como están actuando los delincuentes, pero existen otras más. Antes de ingresar a una sucursal bancaria, tanto en ventanilla como en el cajero automático, es muy importante considerar mantener a la vista su automóvil. El ruido de las latas lo sorprende. Desciende del auto. Justo en este momento los delincuentes aprovechan para asaltarlo, pero existe una más. Sale de la sucursal bancaria, aborda su automóvil, comienza a avanzar. Metros más adelante, le arrojan un huevo sobre el parabrisas. Al intentar limpiarlo, solo genera una capa que le impide continuar. Frena, desciende del auto, comienza a limpiar. Justo en este momento los delincuentes aprovechan los malditos delincuentes para despojarlo de sus pertenencias. El índice de robo más alto, según cifras oficiales, son Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Delegación Cuauhtémoc, Iztapalapa y Coyoacán. Pero también el robo a cuentavientes se registra en los estados, encabezando la lista, el Estado de México, seguido de Monterrey, Guadalajara y Guerrero. Para Imagen, Efraín Arguelles. Las ratas y sus nuevas formas de robar. ¿Qué te parece el ingenio de los delincuentes o malditos delincuentes? Sí. El esfuerzo de todo un año de trabajo, el aguinaldo. Llega la quincena, hoy es quincena. Usted va a retirar al cajero, sale para cubrir los gastos, la escuela, el súper, ya está pensando en los gastos del fin de año. Comprar los regalos, los juguetes de tus hijos, ¿no? Los juguetes. Y llegan estos desgraciados, Paco, con estas técnicas que están empleando ahora. Una mica, que en realidad es una radiografía, la colocan en el cajero y ahí es donde le roban el dinero. O simplemente un par de latas. Notas el buen trabajo que hizo para tapar la marca, nadie sabe de qué son. Un par de latas y con esto es suficiente para lograr llamar su atención, detener su automóvil y de inmediato ser asaltado con algo tan básico. ¿Y sabes cuál es el objetivo, Paco, de todo esto? No hacer ruido, no generar disparos y es una nueva técnica que están utilizando los delincuentes. Y es que esto, además de todo, cuando usted lo vea en el cajero, no se da cuenta, ¿eh? Pero sí revíselo, pase la mano porque, de verdad, usted piensa que es parte del cajero. Piensa que es parte del cajero, lo están haciendo en todas las delegaciones en la Ciudad de México y en diferentes estados ya. Muy importante considerarlo. Y hay otros, además de todo, tengan cuidado que lo están haciendo de aluminio. Bueno, entonces parece todavía más parte del cajero. Usted lo toca y dice, ah, pues esto es parte del cajero. Pero si usted lo jala, se va con usted, entonces usted muévale ahí al cajero, ¿eh? Agárale. Tienen que checarlo muy bien. Y otra recomendación muy básica, si van a retirar efectivo, que no sea en un cajero que está en una vía primaria, porque eso le facilita escapar a los delincuentes. La recomendación es que esté en una sucursal bancaria, que esté al interior de un centro comercial, que esté a la vista de otras personas y que vayan acompañados, Paco, y que estén al pendiente de su dinero, que vaya, que cuesta trabajo ganar. Muy bien, mi querido Efraín, vamos a hacer una pausa. Volvemos con usted. Esto es Imagen Noticias. No, nadie, nadie se acuerda. Gracias a los que participaron con nosotros en la pregunta del día, ya recibió su aguinaldo y el hashtag con mi aguinaldo. Este es el resultado final, en 43% sí recibió su aguinaldo y el 57% no. Gracias, síganos en nuestras redes sociales, arroba imagen sea en Twitter, Imagen Noticias con Francisco sea en Facebook. Vamos contigo, Paco. Muchísimas gracias, Marlene Stahl, y nosotros vamos a un resumen final de información. Un guerrero entre intercambio de secuestrados y normalistas que vandalizan acceso de instalaciones militares en Chimpancingo. Habitantes de Totolapan dejan en libertad a la madre de un presunto delincuente y el grupo delincuencial de los tequileros libera a un civil que tenía en su poder. En Alepo, cientos de civiles siguen intentando conseguir un transporte para poder abandonar la ciudad, ante el temor de que sean víctimas de las tropas sirias que ya controlan la localidad. Defensores de los derechos humanos le demandaron al gobierno de Damasco la declaración de un alto al fuego para permitir la salida de los civiles. La cadena de televisión NBC reveló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuvo personalmente involucrado en la operación para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Al citar fuentes de la inteligencia estadounidense, NBC afirma que Putin fue quien dio las órdenes para hackear el proceso comicial y todo para vengarse de la demócrata Hillary Clinton. Una inesperada y fuerte nevada provocó que los habitantes de la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, se vieran afectados. Las calles de la localidad simplemente colapsaron por las decenas de vehículos que fueron atrapados por la nevada. El mal clima se mantendrá otras 24 horas en la zona y se extenderá hasta la costa este de Estados Unidos. Y bueno, le vamos a presentar, ya se liberó el primer trailer de la película Mi Villano Favorito, parte 3, que ha sido un fenómeno en todos los sentidos. Mi Villano Favorito. ¿Qué es eso? Sí, las noticias. ¿Cómo? ¿Petete? ¿Petete? No, 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 no. ¿Por qué así no puede darlas? Estaría divertido. Mira. ¿Y sé hablar como Gru? A ver, ¿qué hace? Gru, Gru, Gru. Ya estoy harto de estos Minions incompetentes. Ya estoy harto de estos diputados incompetentes. Sí, también. Padrísima la película. Está buenísima. ¿Cuándo estrena? No sé, Fiel. ¿Cuándo estrena, Karina? Karina. Karina. Ah, Karina. ¿Cuándo estrena a Karina? Karina. Casi te pega. Casi te pega, eh. O sea, casi te pega. ¿Qué tal? No, cuidado. Qué padrísimo. Este es ochentero y baila como Michael Jackson. Está buenísimo. Ese es de mi época. Espera. ¿A junio? Hasta junio. ¿Del próximo año? ¿Del próximo año? Ah, no, pero es que estamos en diciembre. Ah, no quiero estar hablando como Gru, si no soy tu diversión. No, pero ahorita lo tienes que hacer que se te vea la cara. No te puedes mover. Quédate quieto. Ahora sí. Ahí está cuando. Gru. Gru. ¿Qué es lo que quieren que diga? No puedo estar hablando como Gru en cada momento. Ya nos vamos, ahora sí, ya salió el sol, señoras, señores, Elba, muchísimas gracias. Señor Gerardo Liceaga, americanista convulso, el reportero, el reportero, ese mismo. Gracias, Jimena. Gracias. Sofía. Karina. Karina. Karina Rivera Torres. Gracias, Kike. Y gracias, Marlene. Gracias, Capri. Felicidades. Gracias. Que cumplas muchísimos años juntos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Adiós. Y juntos somos libres de construir un nuevo México. ¡Eh, maldito! ¡Eh, maldito! ¡Eh, maldito!